Es que me hagan todo el mundo para esto ¡Ajá! ¡Sabe el ingeniero! ¡Ingeniero! ¡Ingeniero! Fijote, ¿está mal algo? ¡Ajá! ¡Sabe el poquito! ¡Al barra, al punch! ¡A ver! ¡A ver! ¡También! ¡Grabes la venta de un maréctimo! ¡Unido a unido entre los ojos! ¡Como las ventas de la ley del mar! ¡Y habías tu divorcio enamorado! ¡Tú mismo fuiste quien buscó la venga! ¡La más bonita, la más extrañada! Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Oye, si es que ya no te acuerdas Queda diciendo que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin te encuentras En nuestro libro las fe pasará La misma noche que tu amor cambiaste También cortaste cualquier cosa que tengas Imaginabas que si la veía Para ti se veía como una frenta Se te olvidaba que el madre sabía Lo que curamos aquella noche Y que solo él también podrá Reclimarte con tu rebroche O sea, si creas más Trae hasta las que ven mis ojos Anestias son Las mismas tentas que andaré y lebronan Vienen grabadas con nuestros nombres